Esta diapositiva se relaciona con el caso clínico de diabetes insípidos, también se llama diabetes porque al igual que la diabetes mellitus se incrementa la producción de orina. En el caso de la diabetes mellitus se produce una orina dulce, en este caso la orina no es dulce sino insípida, sin sabor, porque no tiene glucosa. En la diabetes mellitus la eliminación de glucosa en la orina produce un efecto osmótico que jalona agua y por eso se aumenta el volumen urinario. Aquí en la diabetes insípidos entonces en el caso de la paciente, en el caso del paciente lo que hay es un daño en el tallo de la pituitaria que daña los axones que conducen la vasopresina o hormona antidiurética y por lo tanto en el paciente no se está produciendo hormona antidiurética. Nos mencionan también el eje renina-angiotensina-aldosterona que nos produce angiotensina 2, angiotensina 2 que es un regulador de la síntesis de aldosterona por una parte y también de la producción de angiotensina 2 es un regulador de la producción de vasopresina o de hormona antidiurética. Entonces con relación al eje renina-angiotensina-aldosterona entonces nos dicen que el hígado produce angiotensinógeno que el angiotensinógeno corresponde a un péptido de 14 aminoácidos que las células yuxtaglomerulares del riñón producen una proteasa que es la renina. Esta renina le quita 4 aminoácidos del extremo carboxilo, nos deja un péptido de 10 aminoácidos que corresponde a la angiotensina 1 que es una forma inactiva. Posteriormente la angiotensina 1 pasa por el hígado donde se encuentra la enzima convertidora de angiotensina 1. Esta enzima convertidora de angiotensina 1 le quita 2 aminoácidos del extremo carboxilo y nos deja un péptido de 8 aminoácidos que es la angiotensina 2. Posteriormente una aminopeptidasa le quita el aminoácido del extremo amino y nos deja un péptido de 7 aminoácidos, péptido de 7 aminoácidos que es la angiotensina 3. Entonces la angiotensina 2 nos va a inducir la liberación de vasopresina o de hormona antihidurética y nos va a inducir la producción de aldosterona. En esta parte de la diapositiva antes nos está mostrando el hipotálamo. En el hipotálamo hay un núcleo supraóptico donde se produce la vasopresina. También llamada como hormona antihidurética la cual es conducida a la hipófisis posterior donde puede ser liberada a la sangre por estímulos como aumento en la osmolaridad. ¿Por qué? Porque en el hipotálamo hay receptores de osmolaridad por señalización, porque acá de traducción de señales, por receptores de estiramiento que se encuentran en las aurículas del corazón o por la angiotensina 2. Nos dicen que hay dos tipos de receptores de vasopresina, los B1 y los B2, que los B1 entonces están a nivel del músculo liso de los vasos sanguíneos, que la vasopresina se une a los receptores B1 y activa la cascada de transcusión de señales de proteínas getriméricas donde la proteína G alfa es una proteína GQ, proteína GQ que nos activa la fosfolipasa C que hace que el fosfato y el inositol bifosfato se convierta en inositol trifosfato de acilglicerol, inositol trifosfato que lleva a la liberación de calcio retículo endoplasmático. Ese calcio lo que nos va a producir es contracción del músculo liso de los vasos sanguíneos, por lo tanto contracción vascular, es decir, nos produce aumento de la presión arterial. Los receptores B2 que son los que se encuentran a nivel renal, entonces interactúan con su receptor, ese receptor también actúa a través de proteínas getriméricas, pero en este caso no es GQ, sino activa a una proteína GS. La proteína GS lo que hace es activar la denilato ciclasa, la cual catariza la síntesis de AMP cíclico, síntesis de AMP cíclico, que nos activa la proteína quinazada, que produce a través de fosforilaciones la exocitosis de vesículas que contienen acuaporina, acuaporina que va a servir para que en las células renales nos absorban el agua de la orina. Entonces, si hay una lesión en el tallo pituitario, entonces no se produce vasopresina, si no se produce vasopresina no se va a unir al receptor B2 renal y las vesículas que contienen la acuaporina se quedan intracelulares, no van a la membrana celular y por lo tanto no hay reabsorción de agua y el agua se elimina en la orina. En esta parte entonces nos dicen que la aldosterona se une a su receptor, que está en el citoplasma, una vez se une la aldosterona al receptor, se trasladan al núcleo donde se unen con ciertos genes para inducir la expresión de esos genes, sintetizar sus RNAs mensajeros y con base en esos RNAs mensajeros sintetizar varios tipos de transportadores aquí en la figura, entonces está un canal de sodio epitelial, está una tepedaza de sodio y de potasio, nos dicen también que induce la síntesis de un canal apical de potasio, entonces finalmente lo que nos dicen ahí es que induce la entrada de sodio de la orina a la célula renal y posteriormente ese sodio pasa por la tepedaza de sodio y potasio a la circulación sanguínea, la entrada de este sodio jalona agua, entonces finalmente lo que produce, al igual que la vasopresina es entrada de agua, aumenta el volumen sanguíneo y con eso aumenta la presión arterial y lo otro que produce es la salida de potasio de las células renales hacia la orina.